Un verdadero reto para las autoridades de la provincia de Granma es la distribución de productos liberados en las condiciones actuales. Aún así, a sabiendas de que los niveles productivos no son suficientes para satisfacer la demanda, la red de comercio acerca los productos a la comunidad para venderlos de forma regulada. Por ejemplo, antes las producciones de la alimentaria, las galletas, las concentramos en los mercados ideales. Hoy las estamos concentrando en los barrios. En la ruta que distribuye la leche, aprovechando la transportación, se está distribuyendo miragur, suero saborizado, leche saborizada. Más de 40 toneladas se van a aportar este mes de producción de conformados, de croquetas, de picadillos. Todos esos productos eran de mercados ideales, se ofertaban generalmente en los mercados ideales. Hoy los estamos acercando a los barrios. No siempre las opiniones son favorables. Nos están acercando los productos, de poquito en poquito. Está haciendo algo malo porque la aglomeración del personal cada vez es más grande. Es todos los días, hay que amanecer haciendo colas. Sin embargo, todos agradecen que en momentos tan tristes y difíciles para el mundo y para Cuba, aquí se prioricen los intereses colectivos. Lo poco, lo mucho, ¿viste? Que tenemos. Se está, por lo menos, tratando de que todo el pueblo coja una gotica, pero por consumidor. Otras estrategias durante esta etapa permitirán, en la medida de lo posible, proteger a las personas con productos antes liberados y ahora regulados para que lleguen a la mayoría. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.